Y yo creo que el problema de la UDI es que no aprendió la lección. No la ha aprendido y difícilmente la aprenderá. Como bien es sabido, por los que me conocen, estuve un tiempo en la Unión Demócrata Independiente como simpatizante. Por lo tanto, tengo conocidos cercanos allí. Y me decían, Moisés, si aquí resulta para entender el por qué gana Macaya, y aquí yo me voy a tener que ser cargo de mis propias palabras, no de la gente que me contó, es que la coca nos tenía a todos amedrentados. Cuando estábamos chatos, literal, del matonaje. Estudan dijeron, matonaje de la coca von Resselberg, que los tenían a todos amenazados con que tenían que comportarse en línea, hacer otra cosa, bla, 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 bla. Entonces, si nosotros analizamos además la lista que ganó la lista Macaya, es una lista que primeramente es bastante difícil de entender desde un alma UDI. Tiene detrás al coronel Chadwick coordinándola. Tiene además a una Pepa Hoffman como secretaria general para poder coordinar todo el proceso de la operativa de la Unión Demócrata Independiente, y Macaya es simplemente en la cara visible. Para entender esta descoordinación ideológica de la lista, incluye a un diputado como Sergio Gaona, que es cualquier cosa ideológicamente hablando, y a una radicalizada conservadora, como es Catherine Montalegre, que va de precandidata constituyente en su región. Entonces tenemos a una ultraconservadora que en un debate públicamente dijo que ella no era de rechazar para reformar, sino de rechazar para mantener. Y es bastante difícil compatibilizar una posición de rechazo para mantener. O sea, ni una sola coma se le cambia en la Constitución si tiene de presidente a Macaya. Y el coronel que está detrás es Chadwick. Eso te dice que la lista que ganó es un merjunje. El eslogan que tiene esta lista, o sea, que tenía esta lista era algo así como la UDI para las regiones. Simplemente es eso, una estrategia para ganar las bases porque los diputados de la Unión Demócrata Independiente, en su gran mayoría, estaban atemorizados por el matonaje de la coca. Querían sacársela de encima. Entonces, de cara a eso, yo me he puesto a analizar cómo viene el perfil ideológico para mi distrito en la constituyente. Averiguado cuáles son los candidatos que va a tener el RN, cuáles son los candidatos que tiene la UDI. Y yo lo que veo, salvo la ambición extrema, pues el distrito 10 y obviamente el afán bastante carnívoro por el distrito 11, que se da casi como seguro. Disculpa, ¿tú estás en el distrito 10? Yo estoy en el 13. ¿En el 13? No. Pedro Guilherme Cerdas, San Miguel, Los Espejos, La Cisterna, y lo que yo veo es que a la derecha le está importando un bledo a la constituyente. Pero un bledo, no están armando listas competitivas. Hay que tener presente que en un distrito como el 13, que es el distrito en el cual yo voto, de 5, se va a terminar pasando lo más seguro a 4, con los cupos a pueblos originarios. Y en este distrito, Chile Vamos escogió a dos parlamentarios. Cristian Moreira, hermano del senador Moreira, y Eduardo Durán, de la bancada evangélica. Los otros tres cupos son para la izquierda y la centro izquierda. Con cuatro y una lista no competitiva, que van a mandar lo más probablemente de ARN candidatos que hayan votado por el rechazo. Al menos en mi comuna, en la prueba, ganó por un 88% los votos. Te habla de que no están entendiendo el escenario electoral. Y mi posición es que en este escenario tan malo en la derecha, van a seguir ganando. ¿Pero saben por qué? Porque la izquierda está tan fraccionada... Bien. Cha League.